Hay tres cosas que Dios Todopoderoso no puede hacer. Número uno, Dios no puede mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. Número dos, Dios no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Número tres, Dios no puede permitir dejar entrar a pecadores al reino de los cielos. Pero todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo podremos entrar al reino de los cielos? El Señor Jesucristo nos lo ha dicho. En el libro de Juan lo conseguimos. Son los que nacen de nuevo en agua y en espíritu. ¿En el espíritu de qué? En el espíritu de Cristo. Arrepentirnos y nacer de nuevo es primordial, necesario. Es urgentemente necesario para todos nosotros para ir al cielo. Y el Señor no los dejó claro. Es a través de Él nada más que podemos ir al Padre. Porque Él es el único camino, la única verdad y la vida. Él es el único camino.